Hola a todos, bienvenidos al canal, que tal el comienzo de semana, espero que vean, vamos a echar un vistazo ya tenemos desde el lunes 11 publicado el catálogo del supermercado día a partir del 13, vigente hasta el 19 recordad que este supermercado tiene tarjeta también de club para ahorrar con cupones y si alguno de vosotros recomendáis algún producto, lo de siempre en comentarios comenzamos, página fin central, en esta ocasión pues se centra un poco en las latillas de atún, como veis sardinas, en el caso de la lata de atún en salsa de tomate la rebajan un 20% 1.79 un 15% las sardinillas en salsa de tomate que entran de 6 a 10 unidades 75 céntimos un 20% rebajado el bonito del norte en aceite de oliva 5.99 luego tenemos a 1.59 también la lata de 73 gramos sardinillas en aceite de oliva reducido en sal 1.89 un 20% rebajado el atún claro en aceite de oliva reducido en sal 2.49 filetes de atún claro en aceite de oliva 3.19 1.89 las sardinas en aceite de oliva y el atún claro en aceite de oliva 1.55 otras promociones filetes de caballa en aceite de girasol 99 céntimos sardinillas en aceite de girasol 1.69 3.49 en atún claro en aceite de girasol 1.99 tenemos distintas latillas como veis el atún claro en natural son 6 latas 3.79 y las 3 latas de atún claro en natural 1.99 en el caso del aceite de oliva las 3 latas están un 18% rebajado 1.99 sardinas en aceite de oliva 85 gramos 1.99 un 26% rebajado el atún en aceite de girasol 1.59 6.99 el atún en aceite de girasol son 650 gramos y las sardinas en aceite de girasol a 65 céntimos como veis muchas latas para reponer y nos vamos a la sección de fruta y verdura en la semana del 13 tenemos la manzana golden el kilo 1.49 el tomate cherry 250 gramos 99 céntimos los 4 kilos de patatas 3.69 1.79 el tomate en ramo el plátano bio 2.99 precio por kilo y el kilo de mandarina a 1.49 otras promociones que tenemos la pechuga de pollo entera 2.94 2.29 la burger picada de pavo y pollo 3.44 la chuleta de pavo al ajillo 2.69 la longaniza fresca y en el caso de la sección de embutidos encontramos 1.79 el chorizo y salchichón extra en lonchas 2.87 la paleta curada reserva en lonchas 3.19 el jamón cocido extra en finas lonchas y un 50 en la segunda en el jamón cocido en lonchas de la marca El Pozo Burgo de Arias tenemos el queso fresco original 2.25 salchichas viernes con queso y las classic 1.70 en los dos casos la segunda unidad 43 y 42 céntimos respectivamente 1.48 el queso azul, queso curado cortadito 2.88 el queso tierno la que en lonchas 1.84 y nos vamos a la sección de desayunos en la sección de desayunos tenemos la bebida láctea omega 3 original 1.69 y la de nueces al mismo precio en el caso de la asturiana 1.19 la leche sin lactosa semi desnatada y entera el yogur al estilo griego de strassia tela 1.59 1.39 el pan de molde para tostadas 1.34 el pan de molde 15 cereales y de la marca Danone tenemos el yogur activia 0% natural o edulcorado 8 unidades a 3.59 y el yogur estilo griego con fresa un 16% rebajado unos 55 más productos para el desayuno marca Nestlé los cereales Chocapic 2.55 un 20% de rebajado los Special K 1.99 galletas mini tostarricka Oceanis 1.20 tenemos un 50 en la segunda en los chocolatinas KitKat un 3x2 las galletas mini Oreo o las Chips Ahoy de la marca Marcilla tenemos un 50 en la segunda en el café molido gran aroma mezcla natural el café molido mezcla descafinado 1.99 la segunda unidad y la segunda unidad al 50% de las galletas mini cookies rellenas las de Nocilla de la marca Milka tenemos un 70 en la segunda unidad por ejemplo en el chocolate con leche extra fino 42 céntimos el chocolate con leche 85 el de barquillo recubierto 60 céntimos la segunda unidad el chocolate con Oreo con avellanas Chips Ahoy rellenas de caramelo 46 céntimos la segunda unidad y a 60 céntimos la segunda unidad de las galletas mini nos vamos a bebidas y tenemos algunas que están al 50% por ejemplo tenemos la cerveza sin filtrar una segunda unidad a 49 céntimos la clásica MAU a 59 cerveza 0% tostada 12 latas 7,29 la cerveza Ross tenemos un 26% rebajado la lata a 76 céntimos y en el caso de la marca Alstel tenemos la segunda unidad a 37 céntimos cerveza tostada 6 botellines 3,48 de la marca MAU la cerveza Heineken estaría a 42 céntimos la segunda unidad Coca-Cola el pack de 12 unidades 9,72 cerveza 0% tostada ya os la he comentado y tenemos acuarios de limón o de naranja a 80 céntimos un 15% rebajado el Sprite estaría a 49 céntimos la Pessy más un 50 a la segunda 84 un tinto crianza 2,69 3,59 el tinto Castilla las botellas Pessy estaría a un 50 a la segunda 84 céntimos un blanco verde jorrueda la botella la segunda unidad 1,79 bebida energética a un 50 a la segunda 94 céntimos 79 céntimos el té a limón 3 por 1 euro en las latas 20% rebajado té al melocotón botella de litro y medio y la bebida para deportistas sabor cítrico estaría a 85 céntimos otras ofertas que nos encontramos el braseado con verduras con pollo asado estaría a 1,56 1,39 corazones de acachofa corazones de 8 a 12 estaría a 1,35 yemas de espárragos un 20% 1,59 3,03 el tomate frito pack de 2 de la marca Solis pimientos de piquillo enteros extra 1,15 los condimentados 95 céntimos espárragos verdes delgados 1,25 y luego tenemos de la marca Solis el brick de tomate frito de 350 a 79 céntimos un 50 a la segunda en el caldo natural de pollo cocido 1,10 aceite de girasol 1,71 garbanzos cocidos 1,04 suavizante concentrado azul 1,99 y tenemos un 32% rebajado el dentrífico protección diaria o el blanqueante como veis tenemos bastantes promociones y terminamos lo que sería con frutos secos clásicos el mix estaría a 1,95 59 céntimos el mix de frutos 59 el enjoy 59 también el de frutos secos reras y el de secos naturales estaría a 1,95 y estas son las próximas ofertas que comienzan el miércoles recordad que dependiendo zona pueden cambiar algunas ofertas e inclusive pues algún céntimo de los que os comentado que paséis una buena semana y nos vemos en otro vídeo con más información ¡Gracias! 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 ¡Gracias!